Bueno, nos encontramos acá en la sede central, en el gimnasio Physical Center, la sede de la escuela Yundó. Acabamos de finalizar la clase especial que hicimos para ayudar económicamente a nuestros tres representantes para el Mundial de Alemania y también integrantes de la selección argentina. Sofía Rossi, integrante del seleccionado juvenil. Noelia Borelli, adultas en las especialidades de lucha y formas. Y Nils Walberg en el equipo de combate, también clasificados ellos tres de manera individual. Bueno, hicimos una clase especial con todos los alumnos de la escuela y ellos nos van a contar ahora sus experiencias. Hola, quería comentarles un poco de mi presente con la selección argentina. Estoy integrando el equipo de combate que nos va a representar en el Mundial próximo a realizarse en Alemania. en Insel en el 2019, en abril. Hoy estuvimos en una clase de la escuela donde se pudo ver el compromiso de mucha gente para tratar de ayudarnos en cuanto a lo que es económico, porque todos saben que es muy difícil costearse los viajes y todo el tema de los gastos. Así que me siento orgulloso de formar parte de esta escuela y no me quedan más que palabras de agradecimiento para todos. Bueno, yo soy integrante de la selección nacional juvenil de formas y combate. También estoy clasificada en ambas especialidades para el Mundial de Alemania 2019. Hoy llevamos a cabo una clase especial en la sede central. Y bueno, quería agradecerles a todos por haber venido el día de hoy. A nuestros instructores mayores por ayudarnos, a nuestros compañeros también, por apoyarnos a realizar nuestro sueño. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, al igual que mis dos compañeros, en mi caso también integro la selección argentina en la parte de lucha. También viajo al Mundial de Alemania el año que viene, en la parte individual, también en lucha hasta 50 kilos. Bueno, este año empezó muy duro, en el mes de marzo, sí, con las primeras convocatorias para el equipo nacional. Pasamos, al igual que mis compañeros, por varios filtros. Sí, el último fue el campus de la selección que hicimos en Chajarí. Sí, bueno, hemos quedado. En el mes de abril tuvimos los primeros selectivos para la parte individual, que bueno, también fueron muy duros. Ya saben que hay que ganar el país, o sea, nos encontramos, digamos, los mejores. Y bueno, eso está buenísimo. Hoy tuvimos una clase en la que la idea fue compartir un poco de la experiencia que venimos trayendo durante años y lo que arrancó en marzo a nuestros compañeros, alumnos. También nos acompañaron instructores mayores que se han puesto totalmente al servicio nuestro, nos han escuchado y nos han abierto las puertas del lugar. Sí, la verdad nos están dando una ayuda muy grande, económica, nos están ayudando a costear un poco el viaje con esta clase. Bueno, y al igual que mis compañeros, quiero agradecerles a toda la Escuela Yondó, al maestro Raúl, a los abonines avanzados por darnos este apoyo. Para nosotros son incondicionales siempre, así que queremos agradecerles porque son parte de nuestro sueño. Y bueno, ahora vamos a arrancar otra etapa nueva para ponernos fuertes para abril 2019, que nos está esperando. Bueno, felices de finalizar esta jornada. La verdad que la primera, digamos, oficialmente y tan importante de Yondó. Muy contentos, hicimos una clase muy dinámica, salieron un montón de cosas interesantes. La idea era que los alumnos puedan compartir con estos tres alumnos ya consagrados, como dije anteriormente, integrantes ya de un seleccionado nacional, van a representar a nuestro país. Y la idea era que muchos chicos, que también los ven a ellos como sus ídolos, como sus referentes, puedan compartir una clase con ellos, hacerles preguntas. De hecho, en el cierre hicimos una especie de charla donde cada uno de ellos tres contó sus experiencias personales, su vivencia, y intercambiaron preguntas con alumnos y con padres acerca de su situación actual, de cómo llegaron, qué sintieron, qué se sienten, bueno, en fin, cómo es este pasaje de ellos en este momento. Y realmente salió algo fabuloso. Estamos muy felices. Hicimos prácticamente cuatro horas de clase, dividido en dos etapas, tool deportivo y combate deportivo, donde trabajaron a pleno, todos muy contentos, muy felices, muy enchufados, muy buena energía. Y la verdad que orgulloso de haber podido llevar adelante este trabajo. Quiero agradecer a mis alumnos, instructores, e instructores mayores ellos también, por traer su gente, por colaborar, por participar dentro de la clase, ayudar y apoyar todo esto, que bueno, como ya dije anteriormente, es para hacer, recaudar fondos para darle una ayuda económica a estos tres competidores. Así que quiero agradecer y aprovechar este medio para agradecer tanto a mis instructores como a los padres y a los alumnos que han venido a tomar esta clase especial, entendiendo la importancia de este momento y hacerlo extensivo a todos los demás alumnos de la escuela que ojalá la próxima vez también puedan estar y poder sumar eventos de este tipo. Gracias.